YOLANDA CUANDO NO TIENE TELENOVELA, NO ESTÁ ACTUANDO. O SEA, YO NO NI SIQUIERA. SÍ, TE GUSO EL DRAMA. ENCANTALE. PERO HACE AÑOS QUE NO TRABAJO. ¿Y SABES POR QUÉ NO HA VISO TELENOVELAS? POR MI CULPA, TODOS, MI CULPA. AH, 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 AH. NO QUERÍA QUE ME BESARA CON NADIE. AH, 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 AH. AH, 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 AH. AH, 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 AH. AH, 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 AH. AH, 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 AH. AH, 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 AH. AH, 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 AH. LO BUENO CREO. ¿SABES POR QUÉ NIS? PORQUE DE PRONTO UN MUNDO DE CUALQUIERA ACEPTA ALGO, SÍ SABES. YO SÉ. TIENES LA LIBERTAD PARA DECIRLES LAS VERDADES Y TODO ESO. Y MOSARETO Y YO CREO QUE NOS CONOCEMOS BASTANTE Y AUNQUE A VECES. SÍ, PERO A VECES LA CONFIANZA APESTA. COMO EL VECINO DESPUÉS DE TRES DÍAS EN TU CASA LE DICES, A VER, WEY. YA A VECES APESTA. ¿QUÉ ERES LA VERDAD? A VER, A VER, A VER, A VER. YO PREFIERO SIEMPRE. NO, PERO ESPERENSE. YO NO QUIERO ESTAR EN EL MEDIO DE ESTUTORIO. ESPERATE UN MOMENTO. ESTE ES UN MOMENTO HISTÓRICO. ESPERATE. A VER, 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 A VER. ABUSO DE PODER. ¿QUÉ LE ECHAS AL HONGO? NO SÉ, PERO ESTÁ BUENO DE SALUD. TE VOY A COMPTAR. A VER, SON COSAS PERSONALES. SE TE ESPEGANDO LA PESTAÑA. NO ME IMPORTA. SE TE ESPEGANDO LA PESTAÑA. No, si te estás... No, pues qué chido ahí, listo, ok, ok. Estaba yo en un hotel de una sobrina de ella que quiero mucho y que es mi hija da también. Entonces le hablo por FaceTime, eran dos de la tarde, a las dos de la tarde FaceTime la gente no está ni dormida ni nada. Ten cuidado, ten cuidado porque te la puedo regresar. Ay, Dios mío, y yo en el medio, unos días te digo a ti que esto lo voy a compartir. Y en el momento, y decir que qué bonito estaba el hotel y todo el rollo, y me contesta y me dice, ay, es que me siento mal, no estoy en un... corteada, le cuelga, y me pone, no me vuelvas a hablar por FaceTime. ¿Por qué? Estaba en un momento incómodo y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y yo me ofendí. Entonces le dije, ok, nunca te vuelvo a marcar por FaceTime. ¿Cómo voy a ser yo que está en un momento incómodo? Sí, Yolanda, ¿de ella tiene cara de adivina? ¡Exacto! ¡No! Digo que la confianza apesta. Ah, bueno, ya, sintió la confianza, ¿sí? O te quería agarrar en algo que ella ya sabía que no necesitaba. Te voy a enseñar una foto para que veas mi momento incómodo. Bueno, espero que no... ¡Ah! Ay, pero ni que no lo hubieran visto. ¡Exacto! O sea, ¿verdad? ¿Verdad? No, en serio. Le gusta armarla de pedo. Está bien, yo contra una de tele. La verdad es que Yolanda, cuando no tiene telenovela, no está actuando, le gusta ponerle drama a su vida. Ella es muy apasionada. Está bien, Yolanda, cambios de tema. Entonces, cuéntanos. A ver, vamos a regresar en este momento. Que Yolanda, cuando no tiene telenovela, no está actuando. O sea, yo no es ni siquiera... Sí, te gusta el drama. Pero hace años que no trabajo. ¿Y sabes por qué no aviso telenovelas? Por mi culpa, todo es mi culpa. ¡Ah! Porque no quería que me besara con nadie. ¡Ah! 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 A ver, voy a pasar ahí. Ahorita yo voy a hacer preguntas. ¡Claro! No, creo que no. No, pero usted tiene una relación que es... O sea, es una bendición que muchas personas quisieran. Porque, una, son leales. La lealtad es algo que no tiene precio. Y hay un amor genuino que, aunque se transforme, sigue siendo genuino. Hoy en día, la escasez es de amor genuino y de lealtad. Entonces, tienen algo invaluable. Sí, a mí me choca que alguien me diga, oye, ¿por qué no me hablas? Digo, ¿por qué no me hablas tú? Sí. O sea, tan lejos. Así de, ay, no... Así de, no quiero decir palabras porque, bueno, ya sé que... Ay, es que viene si no me hablas. Sí, le digo, güey, está a la misma distancia tu teléfono que el mío. O sea, el Twitch en WhatsApp. No manches, se escribe. En la pandemia hicimos un programa en Zoom de la tiquitiqui, la rock. Sí, yo vi el programa. Bueno, pero la tiquitiqui así, en el sillón así como de, no me merecen, ¿no? De, ay, no sé, porque ella está muy famosa en el juego de las llaves y en el tiquitiqui, pero, ¿no? Casi, casi... Ay, qué mentirosa. Estaba en una virtud muy extraña. Entonces, empezó a hablarle mal a Montserrat, cosa que a mí no me pareció. Sí. Y de pronto se empezó a poner muy rara y la rock se empezó a llorar y se hizo un pedote en el Zoom. O sea, sí. Era ver si hacíamos una serie y acabamos haciendo la serie ahí. No. O sea, casi, casi. Pero, espérate. El primer episodio. Entonces, ya, ya mi hijo Julio Polanco y todo así, ya córtenle y ya no sé qué. Y seguimos, papá, papá. Pandemia de que... Y afuera una patrulla de, quédate en casa, quédate en casa. Pues salgo yo con Julio Polanco, mi hijo. Sí. Y le dije, Tiqui, Tiqui, es que ¿por qué le hablas así a Montserrat? O sea, no hay manera. Y estas dos como en romance, así de, ¿por qué me habló y me gritó y me haces cara si él te pones así? Se pone en... Yo reconciliando a la Tiqui, Tiqui. En intensas. No, en plena pandemia. Ay, pues yo te decía. Se está acabando el mundo, la gente se está muriendo y ustedes dos, ¿qué les pasa? Ya sé, pero hace poco, hace poco yo hablé con ella y estaba contigo. Ah. Pero no sabes lo mejor. Que un día la... Ay, no, nosotros... No, 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 espérense. Es que... Qué bueno que me disteñaste. Espérense, porque... Está bueno este pedo. De pronto Montserrat sube en sus historias una fiesta en su casa, no fiesta, pero una como cena y la Tiqui, Tiqui me habla llorando. No lo puedo creer, que no me topó en cuenta, no me invitó y no sé qué. Y yo a la Montse, Montse, la Tiqui, Tiqui está llorando porque no le invitaste a tu fiesta. ¿Qué fiesta? Pues que tienes una fiesta en tu casa. ¿Cuál fiesta? No hay fiesta. Entonces es la yaya que está arriba con música. Tiqui, Tiqui, es la yaya que está arriba... Ay, no, 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 no. Güey, ¿con quién andas? Díganos la verdad. Sí, ¿con quién andas? ¿Por qué? Porque la Tiqui, Tiqui se pone muy mal. Pues con todas. No, mi hija. ¿Y por qué chingados? Así me preguntan ahorita que estás en Trelis si eres novio o no, ¿y por qué tengo que tener uno? Exacto. Tengo mucho. ¿Para qué así tengo el Tiqui, Tiqui? Tengo muchos novios, novias. ¿A qué les importa? Hola, ¿cómo estás? Soy Montserrat Oliver de Montse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Montse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias. Gracias. Gracias.